¿Cómo están, mi Fabiola? ¿Cómo están? Nada más no nos juntemos tanto por este tema, porfa, se los encargo. Porque no trago cubrebocas, entonces les encargo así. ¿Cómo sigues de salud? Estoy muy bien, nunca estuve mal de salud. Bueno, pero todo este proceso que pasaste... Ah, es un proceso, es un proceso y mandé un mensaje, pues más que nada de amor y de que no nos obsesionemos con cosas que no valen la pena, que hay cosas más importantes que vienen y que se trabajan desde adentro, ¿no? ¿Cuál ha sido el aprendizaje de todo esto? Ese, justamente, el que hay que trabajar más bien por dentro, hay que, cada día tenemos la oportunidad de ser mejores hermanos, papás, personas, amigos. Entonces, eso es, la belleza, el físico, en algún momento, pues se va a transformar y quizás la transformación no sea la que nos guste o lo que nos han enseñado que tendría que ser la belleza, porque la perfección aparte no existe. ¿Cómo no es la fortaleza? Vaya, combatiste las críticas porque se llorieron y... A mí me llorieron críticas, no sé. Fíjate que a mí me mandaron muchísimo amor. De hecho, yo lo que recibí en mis redes sociales fue puro amor y puras buenas vibras y les agradezco muchísimo a toda la gente que me mandó puro amor, que me mandaron recomendaciones, que me mandaron hasta cremas y demás. Entonces, eso es... ¿Consideras que pudiste haber abusado de estos tratamientos? ¿Perdón? ¿Consideras que pudiste haber abusado de estos tratamientos? Pues uno nunca sabe, uno siempre está tratando de mejorar y tratando de mejorar. Eso es lo que quieres. Por eso, justamente, el mensaje es no te obsesiones. Ok. O sea... Javi, también mandabas un mensaje de aliento a la media hermana de Gloria Aura con esta situación que vivió de abuso. Pues siempre, o sea, yo creo que hoy en día a todas las mujeres nos tenemos que unir y apoyar en alzar la voz, ¿no? En si hemos sufrido algún abuso, pues yo creo que sí es importante que todas sepamos quién es y que le pongamos nombre a esa persona, ¿no? ¿Qué opinión te merita? Que evidentemente, bueno, en algún momento también tu hija compartía que había sufrido en una relación sentimental de abuso. Mira, yo creo que es que, a ver, o sea, primero hay que entender que durante muchísimos años hemos normalizado conductas tanto de las mujeres como de los hombres que son, que nos hacen daño, tanto a unos como a otros, que han sido conductas violentas que hemos normalizado. Entonces, partiendo de ahí, pues sí te puedo decir que no hay que normalizar eso, ¿no? Ay, me tengo que... ¿Algún tratamiento que para...? Pues puras cosas, ahorita ahí voy, ahí voy haciéndome tratamientos y demás. Les agradezco muchísimo su tiempo, les mando besos. Gracias.